Janot y Colin son dos amigos de la infancia. Cuando acaban los estudios, Janot se convierte en marqués. Colin sigue como siempre. Un día Colin le escribe a Janot una carta, pero éste no le contesta. Al cabo de los años van a encontrarse, y es aquí donde encontramos la enseñanza de este cuento. Janot y Colin, un cuento de Voltaire. Muchas personas dignas de fe vieron a Janot y Colin en la escuela de la Villa de Isur en Auvernia, villa famosa en todo el universo por su colegio y sus calderos. Janot era hijo de un tratante de mulos muy afamado, y Colin debía la luz a un buen labrador de los alrededores que cultivaba la tierra con cuatro mulos y que, después de haber pagado todo lo que debía, no se encontraba con demasiado dinero. Janot y Colin eran muy graciosos para ser auberneses, se querían mucho, y entre ellos mantenían cierta confianza. Pequeñas familiaridades de esas que siempre se recuerdan con agrado cuando la gente se encuentra luego en sociedad. Estaba a punto de concluir la etapa de estudios cuando un sastre le llevó a Janot un traje de terciopelo de tres colores con una chaqueta de Lion de muy buen gusto. Todo ello acompañado por una carta al señor de la Junter. Colin alabó el traje y no sintió envidia, mas Janot asumió un aire de superioridad que afligió a Colin. Desde ese momento Janot no volvió a estudiar. Se miró en el espejo y despreció a todo el mundo. Poco tiempo después, llega por la posta un mayordomo con una segunda carta para el señor marqués de la Chetier. Era una orden de su padre para que su hijo fuese a París. Janot montó en silla de posta tendiendo la mano a Colin con una sonrisa de protección bastante noble. Colin, sintiendo su insignificancia, lloró. Janot partió con toda la pompa de su gloria. Deben saber los lectores que gusten de instruirse que el señor Janot padre había conseguido en poquísimo tiempo un inmenso caudal en los negocios. ¿Que cómo se consiguen esas grandes fortunas? os preguntáis. Pues porque se tiene suerte. El señor Janot ponía una buena figura, su mujer también, y ésta aún gozaba de lozanía. Fueron a París debido a un pleito que los arruinaba cuando la fortuna que encumbra o rebaja su capricho a los hombres, le presentó a la mujer de un proveedor de hospitales militares, hombre de gran talento, que podía jactarse de haber matado más soldados en un año de los que hace perecer el cañón en diez. Janot gustó a la señora. La mujer de Janot gustó al señor. No tardó mucho Janot en participar en la empresa. Se metió en otros negocios. Cuando uno está en la corriente del agua, basta con dejarse ir sin esfuerzo. Se consigue una fortuna inmensa. Los bribones que desde la orilla os ven bogar viento en popa y se quedan con la boca abierta, no comprenden cómo habéis podido triunfar. Os envidian sin saber por qué y escriben contra vosotros folletos que no leéis. Es lo que le ocurrió a Janot, padre, que pronto fue señor de la llanto tier y que tras comprar un marquesado al cabo de seis meses sacó de la escuela a su hijo el marqués para presentarlo en la buena sociedad de París. Colín, siempre afectuoso, escribió una carta felicitando a su amigo o camarada y le hizo esas líneas para congratularle. El marquesito no le contestó. Por ello Colín enfermó de dolor. Al principio, el padre y la madre buscaron un hallo para el joven marqués, ese hallo que era un hombre de mundo y que no sabía nada. Nada pudo enseñar a su pupilo. El señor quería que su hijo aprendiese el latín. La señora no quería. Por árbitro, llamaron a un autor célebre entonces por algunas obras agradables. Fue invitado a comer. El dueño de la casa empezó diciéndole ante todo. —Señor, como sabéis latín y como sois hombre de la corte, yo, señor de latín, no sé una palabra. Respondió el ingenio, y bien que lo agradezco, es evidente que uno habla mucho mejor la propia lengua cuando no comparte su aplicación con lenguas extranjeras. Fíjese en todas nuestras damas. Poseen un ingenio más agradable que los hombres. Sus cartas están escritas con cien veces más gracia. Y esa superioridad sobre nosotros solo es debida a que no saben latín. —Bueno, no tenía yo razón —dijo la señora— quiero que mi hijo sea un hombre culto que triunfe en sociedad y ya veis que, si supiese latín, estaría perdido. ¿Representan acaso la comedia y la ópera en latín? ¿Se pleitea en latín cuando hay un proceso? ¿Se corteja en latín? El señor, deslumbrado por estas razones, admitió su error y se decidió que el joven marqués no perdería su tiempo conociendo a Cicerón, Horacio y Virgilio. Pues entonces, ¿qué aprenderá? Porque es preciso que sepa algo. ¿No se le podía enseñar un poco de geografía? —¿Para qué puede servirle? —respondió el ayo— cuando el señor marqués vaya a sus tierras ¿no sabrán los postillones los caminos? Seguro que no le extraviarán. No se necesita un cuarto de círculo para viajar y de París a la Auvergna se va muy cómodamente sin necesidad de saber en qué latitud se encuentra uno. —Tenéis razón —replicó el padre— pero he oído hablar de una hermosa ciencia que, según creo, llaman astronomía. —¡Qué lástima! —prosiguió el ayo— ¿nos guiamos por los astros en este mundo? —¿Y tendrá el señor marqués que matarse calculando un eclipse cuando lo encuentra puntualmente en el almanaque, que además le señala los días móviles, la edad de la luna y la de todas las princesas de Europa? La señora fue en todo de la opinión del ayo. El marquesito no cabía en sí de gozo. El padre estaba muy indeciso entonces. —¿Qué habrá que enseñar a mi hijo? —decía. —A ser amable —respondió el amigo al que consultaban— y si sabe los medios de agradarlo sabrá todo. Es un arte que aprenderá con su señora madre, sin que ni el uno ni la otra hagan el menor esfuerzo. Al oír estas palabras la señora abrazó al gracioso ignorante y le dijo —Bien se ve, caballero, que sois el hombre del mundo más sabio. Mi hijo os deberá toda su educación. Me figuro, sin embargo, que no estaría mal que aprendiese un poco de historia. —¡Ay, señora, ¿para qué sirve eso? —respondió. Lo único agradable y útil es la historia del día. Todas las historias antiguas, como decía uno de nuestros mejores ingenios, no son más que fábulas admitidas. Y las modernas un caos imposible de desentrañar. ¿Qué le importa a su hijo que Carlomagno haya instituido los doce pares de Francia y que su sucesor haya sido tartamudo? —¡Muy bien dicho! —exclamó el ayo. —Ahogan la inteligencia de los niños con un montón de conocimientos inútiles. Pero de todas las ciencias la más absurda, en mi opinión, y la más idónea para ahogar cualquier clase de talento en la geometría. Esta ciencia ridícula tiene por objeto superficies, líneas y puntos que no existen en la naturaleza. Se hace pasar mentalmente cien mil líneas curvas entre un círculo y una línea recta que toca, aunque en realidad por ahí no pueda pasar ni una prizna. La geometría, creedme, no es más que una mala broma. Ni el señor ni la señora entendían lo que el ayo quería decir, pero se mostraron por entero de su misma opinión. Un señor como el señor Marqués, continuó, no debe secar su cerebro con estudios tan vanos. Si un día tiene necesidad de un geómetra sublime para levantar el plano de sus tierras, por dinero hará lo que se las midan. Si quiere esclarecer la antigüedad de su nobleza, que se remonte a los tiempos más remotos y envíe a buscar a un benedictino. Y lo mismo con todas las artes. Un joven noble felizmente nacido no es ni pintor. Un joven noble no es ni músico, ni arquitecto, ni escultor, más ha de florecer todas esas artes, estimulándolas con su magnificencia. Más vale desde luego protegerlas que ejercitarlas. Basta que el señor Marqués tenga gusto a los artistas para trabajar para él, y con muchísima razón se dice que la gente es de condición, me refiero a los que son muy ricos. Saben todo sin saber y sin haber aprendido nada, porque, en efecto, a la larga saben emitir juicios sobre todas las cosas que encargan y que pagan. El amable ignorante tomó entonces la palabra y dijo, Como muy bien habéis observado, señora, la gran finalidad del hombre es triunfar en sociedad. Y en serio, ¿se logra ese éxito con las ciencias? ¿A alguien se le ha ocurrido hablar entre gente de gran mundo de geometría? ¿Pregunta alguien alguna vez a un hombre discreto qué astro sale hoy en el sol? ¿Se habla en una cena de si Claudrion, el de abundante cabellera, pasó el ring? No, claro que no, exclamó la marquesa, a quien sus encantos habían hecho admitir como iniciada algunas veces en la buena sociedad. Y mi señor hijo no debe ahogar su talento con el estudio de todo ese fárrago. Más, en fin, ¿qué habrá que enseñarle? Porque conviene que un joven noble se luzca de vez en cuando, como dice mi marido. Recuerdo haber oído decir a un ábate que la ciencia más agradable de todas es una cosa cuyo nombre he olvidado pero que empieza por B. ¿Por B, señora? ¿No sería la botánica? No, no estaba hablándome de botánica. Os digo que empieza por B y termina por OM. Ah, ya entiendo, señora. ¿Será el blasón? Cierto que es una ciencia muy profunda pero no está de moda desde que se ha perdido la costumbre de pintar sus armas en las portezuelas de la carroza. En un estado bien civilizado era la cosa más útil del mundo. Además, ese estudio sería infinito. Hoy día no hay barbero que no tenga su escudo de armas. Y ya sabéis que todo lo que vuelve común es poco preciado. Finalmente, después de haber examinado las ventajas e inconvenientes de las ciencias, se decidió que el señor Marqués aprendiera a bailar. La naturaleza autora de todo le había dotado de un talento que no tardó en desarrollarse con éxito prodigioso y era cantar de forma muy agradable coplas. Las gracias de la juventud unidas a ese don superior lograron que lo considerasen como a un joven de gran porvenir. Las mujeres lo amaron y, como tenía la cabeza completamente llena de canciones, las hizo para sus amantes. Copiaba Baco y el amor de una canción, la noche y el día de otra, los encantos y los sustos de una tercera, pero en sus versos siempre había algunas sílabas de más o de menos. Los mandaba corregir al precio de veinte luises de oro. La señora Marquesa se creyó entonces madre de un talento ilustrado y dio de cenar a los ingenios de París. No tardó la cabeza del joven en transformarse, adquirió el arte de hablar sin saber lo que decía, y alcanzó la perfección en la costumbre de no servir para nada. Cuando su padre lo vio tan elocuente sintió mucho no haber hecho aprender latín, porque habría comprado un alto cargo entre las gentes de la ley. La madre, que tenía sentimientos más nobles, se encargó de solicitar un regimiento para su hijo y él, mientras tanto, se dedicó a los placeres del amor. A veces el amor es más caro que un regimiento. Gastó mucho mientras sus padres derrochaban más todavía viviendo como grandes señores. Una joven viuda de noble condición vecina suya, que sólo poseía una fortuna mediana, tuvo a bien decidirse a poner en salvo las riquezas del señor y de las señoras de Llanotier, apropiándoselas y casándose con el joven marqués. Lo atrajo a su casa, se dejó querer, él le hizo vislumbrar, que no le resultaba indiferente ella, le fue guiando poco a poco lo embelesó, lo dominó sin esfuerzo. Unas veces lo adulaba, otras le daba consejos, se hizo la mejor amiga de su padre y de su madre. Una vieja vecina propuso el matrimonio. Los padres deslumbrados por el esplendor de aquella alianza aceptaron contentos la propuesta. Dieron su único hijo a su amiga íntima. El joven marqués iba a casarse con una mujer a la que adoraba y a la que era amado. Los amigos de la casa lo felicitaban y ya se disponían a redactar las cláusulas del contrato mientras preparaban el ajuar de la boda. Estaba una mañana de rodillas ante su encantadora prometida, que el amor, la estima y la amistad iban a darle, y ambos disfrutaban de una charla cariñosa y animada con las primicias de su felicidad y hacían planes para llevar una vida deliciosa cuando un lacayo de su señora madre llega muy asustado. —¡Las noticias que traigo son muy distintas! —dijo. —Unos alguaciles están vaciando la casa del señor y de la señora. Todo ha sido embargado por los acreedores. Se habla de detenciones y yo haré cuanto pueda para cobrar mi sueldo. Veamos qué es todo esto y qué significa toda esa historia —dijo el marqués. —Sí —dijo la viuda—, id a castigar a esos bribones, id deprisa. El joven corre, llega a casa, su padre ya estaba encarcelado. Los criados habían escapado cada cual por su lado llevándose cuanto habían podido. Su madre estaba sola, sin ayuda, sin consuelo, arrasada en lágrimas, solo le quedaba el recuerdo de su fortuna, de su belleza, de sus culpas y de sus locos derroches. Después de haber llorado largo rato con la madre, el hijo terminó diciéndole. —No perdamos la esperanza. Esa joven viuda me ama hasta la locura y es todavía más generosa que rica. Respondo por ella, corro a su casa y voy en su busca. Vuelve a casa de su amada. La encuentras charlando con un joven oficial muy amable. —¿Cómo, señor marqués de Yannetier? ¿Qué venís a hacer aquí? ¿Así abandonáis a vuestra madre? Id a casa de esa pobre mujer y decirle que sigo apreciándola. Necesito una doncella y la elegiré a ella. —Muchacho, pareces bastante vigoroso —le dijo el oficial— y si quieres entrar en mi compañía te daré un buen enganche. El marqués atónito y lleno de rabia fue en busca de su antiguo hallo. Derramó sus dolores en su seno y le pidió consejos. Este le propuso que hiciera como el hallo de niños. —¡Ay! No sé nada. No me habéis enseñado nada. Y vos sois la primera causa de mi desdicha. Y lloraba al hablarle así. —Escribir novelas en París es una buena salida —le dijo un ingenio que allí se encontraba. El joven, más desesperado que nunca, corrió a ver al confesor de su madre. Era un teatino de mucha fama que sólo dirigía a damas de mayor rango en cuanto le vio corrió hacia él. —¡Por Dios, señor marqués! ¿Dónde está vuestro coche? ¿Y cómo sigue la respetable señora marqués a vuestra madre? El pobre desdichado le contó el desastre familiar. A medida que se explicaba, el teatino ponía una cara más seria, más indiferente, más imputente. —¡Hijo mío, esa es la voluntad de Dios! Las riquezas sólo sirven para corromper los corazones. O sea que Dios ha concedido a vuestra madre la gracia de ponerla a pedir limosna. —Sí, señor, pues mejor así estará segura de su salvación. —¡Pero, padre! ¿No habrá metido de conseguir alguna ayuda en este mundo? —¡Adiós, hijo mío! Hay una dama de la corte que está esperándome. A punto estuvo el marqués de desmayarse poco más o menos, fue tratado del mismo modo por sus amigos, y en medio día aprendió a conocer el mundo mejor que en toda su vida. Cuando estaba sumido en el abatimiento de la desesperación, vio llegar una silla de ruedas a la antigua, especie de carro entoldado con cortinas de cuero, seguido por cuatro enormes carretas totalmente cargadas. En la silla venía un joven vestido de manera ordinaria. Tenía un rostro redondo y saludable, que respiraba dulzura y alegría. A su lado iba, dando tumbos una mujercita morena de agradables rasgos vulgares. Dado que el vehículo no iba a la velocidad del coche de un petimetre, el viajero tuvo tiempo suficiente para contemplar al marqués y móvil absorto en su dolor. —¡Dios mío! —exclamó—, me parece que es Janot. Al oír ese nombre el marqués alzó los ojos. El vehículo se detiene. —¡Sí! ¡Es Janot! ¡Es Janot! El rechoncho hombrecillo da un salto y corre a abrazar a su antiguo amigo. Janot reconoció a Colín. La vergüenza y las lágrimas cubrieron su rostro. —Tú me abandonaste —dijo Colín—, pero por muy gran señor que sea siempre, te querré. Confuso y emocionado, Janot le contó sollozando una parte de su historia. —Ven a la posada donde me alojo a contarme el resto —le dijo Colín. —¡Abraza a mi mujer! ¡Vamos a comer juntos! Los tres fueron a pie seguidos por su carcamiento. —¿Qué son estos trastos? ¿Os pertenecen? —Sí, es todo mío y de mi mujer. Venimos del pueblo. Estoy al frente de una buena fundición de hierro, estaño y de cobre. Me he casado con la hija de un rico comerciante de utensilios tan necesarios para los grandes como para los pequeños. Trabajamos mucho. Dios nos bendice. No hemos cambiado de condición. Somos felices y ayudaremos a nuestro amigo Janot. Deja de ser marqués. Todas las grandezas de este mundo nos valen lo que un buen amigo. Vuelve con nosotros al pueblo. Te enseñaré el oficio. No es muy difícil. Te asociaré al negocio y viviremos contentos en el rincón de tierra en que nacimos. Desconcertado, Janot se sintió dividido entre el dolor y la alegría, entre el cariño y la vergüenza, y se decía en voz baja. Todos mis amigos del gran mundo me han traicionado y Colín, a quien desprecié, es el único que viene en mi ayuda. ¡Qué elección! La bondad de Colín desarrolló en el corazón de Janot el germen del buen carácter que el mundo aún no había ahogado del todo. Comprendió que no podía abandonar a su padre y a su madre. Cuidaremos de tu madre, le dijo Colín. En cuanto al bueno de tu padre que está en la cárcel, algo entiendo de esos negocios. Viendo que ya no tiene nada los acreedores se conformarán con poca cosa. Yo me encargo de todo. Tanto hizo Colín que sacó al padre de prisión. Janot regresó a su casa con sus padres que volvieron a ejercer su primera profesión y se casó con una hermana de Colín que, por ser del mismo carácter que su hermano, le hizo muy feliz. Y Janot, padre y Janot, madre y Janot, hijo, comprendieron que la dicha no está en la vanidad. Fin.